Vamos a comenzar con la prueba de Hades, la prueba de Queen Este según es un personaje interesante, vamos a ver que tanto se facilitan las pruebas o no Aquí ya tenemos al próximo caballero, al Suikion de la copa Así que vamos a poner, inclusive hasta el viejo maestro nos podía servir Vamos a ver como se comporta el nuevo caballero Aguanta bien los golpes Con Shun vamos a aguantar mucho, ya murió Pues más o menos si aguantó, pero aquí no se vio tanto, vamos a ponerlo para atrás Aquí con Seiya y con Shun iba a hacer esto sencillo, ¿no? Esta prueba no tenía grandes cosas Vamos a ver con la del Shiryu Vamos a ponerlo un poquito por atrás Vamos a protegerlo con esto, con Thanatos Y con... vamos a ver que hace Este es un equipo de protección para que luzca Si no luce aquí Pues vamos a ver, miren, ahí sí lució Está muy bien protegido Ahora sí, miren, las tres kills Pues ahí más o menos si se aventó buen daño Pero siempre y cuando esté bien protegido Vamos a ver con Ayoros Nuevamente tenemos a Desti y tenemos a Suikyung Vamos a ver cómo se comporta Obviamente tenemos otra vez muy bien protegido Ya murió Pero confiemos en Suikyung Vamos Que va a ser el que nos va a hacer aquí todo, ¿eh? No, pues nos hizo bien este Me interesa ver las estadísticas Del Suikyo 1200 Bueno, bueno Habrá que sacar a ese cuate cuando salga Vámonos con el siguiente Siempre se me cruza ese primero Diosa de la guerra Ok, nuevamente tenemos a Poseidón Y tenemos a Saga Pero vamos a meterle Otro Divinón Según con Shun tenemos que aguantar un poquito Y con Poseidón Y tenemos la combinación top De Yoga-Shun, ¿no? Que Yoga casi muere, ¿eh? Pero bueno, teníamos muy buenos caballeros Vámonos con Sella Nuevamente tenemos buena protección Hasta tenemos Vamos a ocupar al Chaka Con los ojos abiertos Así que en teoría Chaka nos tiene que aquí Dar carrito Sí, fue el que lució, ¿no? Era lógico 1400 Pues ahí más o menos No está tan mal el caballero este nuevo Y vámonos con la última batallita Ahora sí nos dieron muy buenos caballeros, ¿eh? Miren, tenemos a este Tenemos a este Divino Y vamos otra vez a ver si se luce En teoría con Shiryu se tiene que lucir Dos kills Y nada más dos kills Bueno, tres kills Sí se lució Perfecto Pues más o menos ahí, ¿no? 4000 Bien protegido esta Queen Sí, puede ser un buen caballero Sí está Un nivel aceptable Pues listo Agarramos nuestro último cofre Perfecto Y vámonos ¡Vámonos!